Hola, ¿cómo estás? Bueno, el video de hoy va a ser muy cortito, no va a ser una clase. Les comento que durante todos estos días estuve recibiendo varias consultas de forma individual y respondiendo. Y a raíz de eso pensé que de ahora en más lo más conveniente sería poder hacerme una idea de la gente que está viendo mis clases como para poder ayudarlos un poquito más de forma particular. ¿Cómo sería esto? Si bien yo no voy a poder responder, si son un montón, a cada uno de forma individual, lo que se me ocurre es que cada uno de ustedes pueden ir consultándome por las vías que quieran, ya sea Facebook, Instagram, mismo en los mensajes que aparecen para dejar acá abajo de estos videos, o también por mail, al final del video les voy a dejar todas las posibilidades que tienen de comunicarse conmigo. y cada uno me consulte sobre sus dudas, si quieren pueden hacerlo de forma escrita, mandarme un audio, mandarme un video, y de esa forma yo voy a ir armando las clases en forma de respuesta a todas esas consultas. Porque bueno, ya lo que di hasta ahora es algo muy básico de respiración, de relajación, de algunas vocalizaciones, pero no es fácil seguir dando una clase en forma de receta sin saber quién está del otro lado. Entonces, bueno, por esto se me ocurrió a partir de ahora trabajar de esta forma, para que haya un ida y vuelta, para que pueda yo solucionarles problemas, dudas, lo que ustedes necesiten, y además para ir viendo con qué personas cuento, con cuántas personas, y qué canta cada uno, para poder ir armando algo en la segunda mitad del año, de forma virtual, y que a fin de año tengamos un resultado musical, para poder mostrar, siempre y cuando cada uno quiera, no será obligatorio, obviamente. Bien, entonces, las consultas que me hagan, háganlas con total libertad, no voy a publicar después en mis clases los nombres de quienes me consultaron, ni los videos, ni audios que me manden, simplemente voy a dar respuesta a todas esas dudas que me hayan consultado ustedes, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima clase, les mando un abrazo y espero mensajes de ustedes. Hasta luego.